Sé que llego un poco tarde a la fiesta, ya que todo el mundo hizo su video acerca del nuevo Modern Warfare 2 y analizando el World Reveal. Pero el autodenominado mejor youtuber de todos los tiempos no puede quedarse fuera de un evento de tal magnitud. Así que les pido que se pongan cómodos porque en este video vamos a analizar y repasar toda la información que tenemos sobre este nuevo Esperanzador Juego. Vamos a analizar el World Reveal para ver que podemos sacar de aquí y sobre todo voy a darles mi opinión sobre este juego hasta el momento. Y ya sin más relleno, vamos a ello. Lo primero, hablemos de la campaña que es un punto bastante álgido para este juego porque se encuentra en un limbo interesante. El contexto a nivel narrativo de este Warfare 2 es interesante. Llegamos en un momento histórico en el que el Capitán Price ha formado la Fuerza Operativa 141, agrupación con los mejores soldados del mundo, tres años después del final del Modern Warfare 2 anterior, o se hace en 2022, nuestro año actual. Pero a diferencia de 2009, tendremos bastantes más personajes y eso es bueno, ya que según Infinity Ward, pretenden darle un enfoque similar a Modern Warfare y en ese juego tuvimos una variedad interesante de personajes, cuatro principales. Y eso enriqueció mucho la experiencia, brindándonos más puntos de vista sobre un mismo conflicto. Los antagonistas principales del juego serán el grupo de Alcatala, que ya antagonizó la entrega anterior. Pero esta vez harán alianzas con carteles mexicanos y colombianos, supuestamente. Una propuesta muy interesante que no veíamos desde Black Ops 2, si no estoy mal. Tan y como el anterior, este Modern Warfare pretende centrarse en el realismo. Algo que yo no veo nada mal, si nos van a entregar misiones como Clean House, por ejemplo. En el trailer podemos ver parte de este realismo impregnando el ambiente en general, un nivel de detalle que es una locura. Es verdad que no habrá mayor diferencia entre uno y otro, porque para mí Modern Warfare de 2019 rompió el límite gráfico que la industria estaba estableciendo alrededor de los shooters. Pero si logran hacer que el juego se vea mejor que este Modern Warfare, ya será una gran proeza, porque tanto Cold War como Vanguard fallaron en ese intento. De momento conocemos cinco misiones del juego, muy por encima. Una que se llama Night War, es de la que más sabemos. Y en esta misión tendremos que ir despejando una especie de pueblo, donde cayó un helicóptero aliado en medio de la noche. Aquí usaremos los goggles de visión nocturna. Y está bastante bien este concepto de misión, no sé por qué a mí me recuerda a Casado de Call of Duty 4. O sea, no sé, es algo similar, pero tal vez lo más probable es que la trama sea otra. Hay una misión llamada Wet Work, que ocurrirá en los Países Bajos. Otra llamada Tower, que no tengo idea de dónde está. Otra llamada Convoy. Y por último, una misión de la que no sabemos el nombre, pero que se ubicará en España. Y tendrá la mecánica de hacer tiros muy lejanos, tipo 500 metros a sniper o cosas así del estilo. Ya saben, la misión que no puede faltar en Call of Duty. Y este tema se me hizo curioso, porque todos los españoles que he visto hablar del tema, los hypea mucho. Los hypea mucho, que oh, una misión de Call of Duty en Españita, no sé qué, a mí me chupa un huevo. A ver, ya tuvimos en 2013 un Call of Duty ambientado casi en su totalidad en Latinoamérica. Entiendo que les haga ilusión, pero es que a mí me chupa un huevo. Creo que por eso rechazaron tanto el Call of Duty Ghost, malditos ladrones de oro. Mucho se ha hablado de una mejora exponencial en la inteligencia artificial del juego. Sobre todo la aliada. Se supone que actuarán como bots del multijugador, pero más inteligentes todavía. A ver, para que me entiendan. En las campañas, los NPCs están programados. Todos y cada uno de sus movimientos se activan con scripts y tienen prácticamente una coreografía preparada. Lo que pretenden es que, tal y como los bots del multijugador, sus movimientos sean más reaccionarios y circunstanciales dependiendo de en qué situación se encuentren. Algo que veo genial, porque le dará mucho realismo al juego y que hará que nuestros compañeros no parezcan bultos de papas que tenemos que cargar. Otra nueva novedad del juego brutal, que además han hecho mucho bombo, es la movilidad. Ya que por primera vez implementarán la natación como una mecánica activa en las campañas y en el multijugador. No como animaciones pre-renderizadas, cosas así del estilo, no. No, sino más bien algo cercano a lo que vimos en Call of Duty Black Ops 3 o Black Ops 4, donde en determinados mapas podemos nadar. Pero verlo en la campaña va a ser muy interesante, además en un Modern Warfare. Eso en serio que va a estar muy interesante. Además de que tendremos la mecánica del slide, como lleva siendo los últimos 4 años, ya saben el típico deslizamiento. Pero sumado a ello tendremos el Dolphin Dive. Mecánica que no hemos visto desde Black Ops 2, si no estoy mal, y personalmente me encantaría verlas mezcladas. ¿Por qué no? Pero más que nada será interesante verlo en Warzone 2, porque así el gameplay cambiará completamente. Las batallas se darán usando los mares como nuevo elemento. Le dará una nueva dimensión al juego. Y hablando de otra dimensión, las mecánicas de agarrarse de salientes y cosas así que vimos en la campaña de Vanguard van a regresar aquí y en Warzone también. Y ver esto, sumado a mecánicas como lo de hacer rappel desde un helicóptero, que es lo primero que se ve en el World Reveal. Hacerlo de cabeza, o sea, eso va a ser una auténtica locura. Tendremos también nuevas mecánicas para combates entre vehículos. Como por ejemplo, sacar la cabeza por una ventana y disparar. O poder subirte al techo del coche y disparar desde ahí. O saltar entre vehículos. Y sobre los vehículos, si les mencioné que habría realismo, ¿no? Pues los coches se supone que también tendrán realismo. Lo vimos en el World Reveal. Podemos destruir las llantas. ¿Cuándo en la historia de Call of Duty habíamos podido destruir llantas? O sea, casi desguazar los coches. Eso va a ser muy dinámico y va a ser muy entretenido. Metiéndonos un poquito en temas de multijugador. Vamos a ver dos tipos de mapas. El primero serán los Battle Maps. Mapas a gran escala. Como los de Guerra Terrestre, básicamente. Y también los Core Maps. Que son los mapas clásicos de 6 vs 6. Que hemos tenido toda la vida. Aunque quién sabe si implementarán esto que implementaron en Vanguard. De partidas más frenéticas. 10 vs 10, 9 vs 9. Cosas así del estilo. He estado viendo en videos de muchos a los que invitaron a la... Como a la demo del juego. Muchos youtubers, muchos pro players. Y dicen que Infinity Ward les plantea un tema así parecido. En cuanto a la dificultad. Que dependiendo del tipo de juego de la persona. Se le puede acomodar en diferentes partidas. O que él mismo la seleccione. No lo sé, pero la verdad esto no estaría mal. En términos más técnicos. Tenemos la noticia de que el nuevo Modern Warfare 2. Usará un nuevo motor gráfico. Basado en el de Modern Warfare. Y este nuevo motor gráfico. Será usado para todos los Call of Duty. Que haya ahora en adelante. A ver, esto ya nos lo habían prometido antes. Y en el Modern Warfare de 2019. Y como vimos en Cold War y en Vanguard. No fue así la verdad. Pero, pero. No sé sinceramente si me gusta el hecho de utilizar el mismo motor gráfico para todos los juegos. Ya que cada juego debe tener su propia personalidad. Y si pueden estar construidos a partir de lo mismo. Pero, la diferencia entre Cold War y Modern Warfare me parece el mejor ejemplo. Modern Warfare es un juego más táctico. Más pausado. Cosas así del estilo. Mientras Cold War es un juego frenético. Pero mucho. Entonces, no sé la verdad. No sé si me guste. Sé que el tema de la retrocompatibilidad le preocupa a algunos. Pero no hay de qué. Ya que tanto el juego como Warzone 2. Estarán disponibles en Playstation 4 y Xbox One. Evidentemente castrarán los gráficos al juego. Y en el caso de Playstation 5. La experiencia se va a notar aún más. Porque la diferencia tan brutal que hay entre el DualShock 4 y el DualShock 5. Pues evidentemente habrá que te pierdas unas cosas. Pero igual se va a poder disfrutar mucho del juego. Como Warzone seguirá siendo un juego totalmente aparte del nuevo Modern Warfare 2 y el Warzone 2. Las estadísticas seguirán como hasta ahora. La gente podrá seguir jugando como ahora. Y en Warzone 2 tendremos básicamente todo completamente nuevo. Desde cero. La verdad yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal. Y más viendo que nos prometieron un gran año cargado de contenido. Mapas, modos de juego, eventos de gran calibre. Así que espero que no decepcionen. Y luego tendré que hacer un video aparte del tema de Warzone. Porque es algo que tengo que hablar con ustedes. Como tercer modo del juego y marca registrada de la casa. Tendremos las operaciones especiales. De las cuales no tenemos mucha información. Es más, no tenemos nada. Pero ya todos sabemos cómo funcionan las operaciones especiales. No hay mayor innovación que se pueda hacer aquí. Por lo tanto, adiós a las esperanzas que teníamos algunos de un modo extinción. Como siempre, el juego tendrá una beta abierta y un acceso anticipado. Este último para quienes reserven el juego. Y la beta será, como siempre, una semana antes para PlayStation. Y luego vendrá para Xbox. Sigo sin entender por qué. Si se supone que Microsoft ya compró Activision. Pero bueno, entiendo que siguen en esos trámites. Tanto el Warzone 2 como el Modern Warfare 2 tendrán el ricochet anti-cheat. Junto con todas las mejoras que se le hayan hecho a este. Al momento de la salida de los juegos. Que ya sabemos, bueno, del Warzone todavía no se sabe. Creo que va a ser a final de año. Pero del Modern Warfare 2 sí se sabe. Y va a ser el 18 de octubre. Entonces espero que esto ayude con la plaga de hackers que hemos tenido en Warzone. Ah, y un detalle que se me olvidaba. El juego tendrá un cuarto modo de juego. El llamado DMZ. El mundo abierto que habrá. O sea, no sabemos nada hasta el momento. Eso es verdad. Creo que no se le comentó nada a los que fueron a la demo esa. Y bueno, yo no sé qué decirles amigos. La verdad. Este juego, este modo promete mucho. Promete mucho y sobre todo promete mucho. Porque este Modern Warfare 2 está desarrollado por Infinity War. Que es la mejor desarrolladora que tiene Activision. Y está en la cabeza del proyecto. Pero, tanto Sledgehammer Games. Como Treyarch. Como Raven Software. Como High Moon Studio. Todos los estudios están trabajando en este juego. Aportando cada uno lo suyo. Lo cual me encanta. Adoro el trabajo colaborativo. Siempre he creído que si Infinity War y Treyarch mezclaran sus mejores virtudes. Podría salir un juego excelente. Y además eso me da mucha esperanza de una cosa. Y es que, tal vez, finalmente. El próximo año no tengamos un Call of Duty. Que creo que eso es una noticia buena por donde se le mide. Y bien. Creo que eso era todo lo que les tenía en cuanto a información. Creo que está bastante cargadita. Está bastante bien. Eso sí. Activision no me convocó a la presentación clandestina. Esa que hicieron del juego. Compró players e influencers. Porque, ajá. Asumo que no me quieren. Pero bueno. Eso no importa. Igualmente. Todo lo que pasó en esas reuniones. Ya se dijo en otros canales. Como en el de Alpha, por ejemplo. Y sería una falta de respeto decírselos aquí. Porque, básicamente. Porque no fui a la reunión. Por lo tanto. Sería muy idiota. Lo que no va a ser idiota. Va a ser hacer un pequeño análisis del World Reveal. Con unas cositas que personalmente me gustaron mucho. De este pequeño trailer. Lo que más me gusta de este nuevo Call of Duty. Al menos el trailer. Es el cómo juega con la nostalgia. Que sabe que Modern Warfare nos genera a todos. Pero al mismo tiempo tiene innovación. O sea. Hay referencias a las mejores misiones de la saga. Como por ejemplo. La de Praga en Modern Warfare 3. La de Washington en Warfare 2. Misiones de Call of Duty 4. Que si te meten a Ghost. Te meten a Soap. Por Dios. O sea. En un momento. Referencian a la primera misión de Call of Duty 4. En el barco de Wet War. Que te referencian la plataforma petrolífera. Del Modern Warfare 2 original. No sé. Es increíble ver todo esto. Y además. Lo que les decía de cosas nuevas. Hay muchas cosas nuevas. Personajes nuevos. Armas nuevas. Creo que por ahí van a meter la ACR. Yo no sé. Es una locura. Y sobre todo. Este paisaje. Que muchos rumoran que será Medellín. Aquí en Colombia. Por lo cual. Yo no sé. Pero yo no me quejo. La verdad. A nosotros los colombianos. Nos excluyeron del Call of Duty Ghost. Por lo cual. No estaría nada mal. En general. Me da grandes sensaciones. No muestra demasiado. No debe para nada. Pero lo poquito que muestra. Ya nos da buenos augurios. Y me da ganas de ver más. Por lo que. Por ese lado. Creo que han cumplido. Y bien. Llegamos al punto álgido de este video. El que todos quieren ver. Y es mi opinión. De este nuevo Modern Warfare 2. Mis expectativas. Y esas cosas. Sé que es muy estúpido. Hablar de un juego. Que todavía no ha salido. Pero siempre es chévere. Especular. La verdad. Así que con gameplay de Warfare 2. De fondo. Hablemos de este juego. Yo tengo que serles muy sincero. Y es que le tengo. Mucha fe a Modern Warfare 2. Le tengo. Mucha esperanza. No solo porque. Sea una reimaginación. O reinvención. Como quieran llamarlo. De mi Call of Duty. Clásico. Preferido. De toda la vida. Sino que Modern Warfare. Ya demostró la manera tan tremenda. En la que puede levantar la saga. Como lo hizo en 2019. El potencial es tremendo. Y no debe ser desaprovechado. A ver. Sé que la mayoría de los pelotuditos. Que hay en la comunidad. Dicen que la campaña. No es importante. Por razones que yo aún no entiendo. O sea. El primer War Reveal que se hace. Siempre se hace en base a la campaña. El primer trailer que sale. Es el trailer de la campaña. O sea. La campaña siempre es la bandera de cada juego. Pero cada quien con sus problemas mentales. El caso es que más allá de la estupidez. De cierto sector muy grande de la comunidad. La campaña de este juego. Tiene una pinta tremenda. Por lo que nos han dicho. Va a explotar terrenos nunca antes vistos. Jamás habíamos tenido tantos personajes juntos. Porque. Ojo. No hemos visto ni a Farah. Ni a Alex en los trailers. Y francamente no creo que desaparezcan. Además. Por ahí hay un latino. O alguien que se llama Capitán Vargas. O algo así. Lo he visto en los anuncios. Entonces. Me gusta la verdad. Me gusta la idea. Además. Los entornos a los que van a ir. Las misiones que pretenden recrear. Todo lo que vayan a inventar. Todo tiene un potencial gigantísimo. Amigos. Es que es gigante. Narrativamente. Puede superar de muy lejos. A Warfare de 2019. O a Black Ops Cold War. Y. Convertirse. No solo. Ojo. No solo en la mejor campaña. Sino es que podríamos estar hablando. Del mejor juego de la saga. Ojo. Cuidado. Pero eso sí. Ojo con esto. Infinity War. Ojo con esto. No se me hagan los maricas. Si no aparecen. El General Shepard. O Vladimir Makarov. Pues. Cosas malas van a pasar. Yo solo se los dejo ahí. Eso. Eso se los aseguro. Además. A ver. Estamos tres años después de Modern Warfare de 2019. 2022. Sí. Más o menos. Porque si fuera Warzone sería 2023. Pero no. Creo que es 2022. Esta fecha es muy cercana. A la aparición de cierto terrorista. El más peligroso desde Bin Laden. Que si no estoy mal. Fue referenciado en Warzone. Por lo que. Amigos. Yo no les digo nada. Pero ver a Raúl Menéndez. Trabajando con los carteles de México. Y Colombia. Puf. No sé. ¿A quién no enamoraría ese detalle? La verdad. Es que. A esto me refiero. Cuando les digo que las posibilidades son infinitas. Pero. Yo personalmente. Estaría satisfecho con ver a Shepard en el juego. Y que Makarov aparezca en Warzone. Como villano. O viceversa. Que aparezca Makarov y Shepard en Warzone. O. Yo no sé. Algo así del estilo. Pero. Tienen que meterlo sí o sí en el juego. Si no. Mamita querida. Ya me veo yo. Fundando Cordis D. Yendo a las oficinas de Activision en California. Y que sea lo que Dios quiera. El tercer modo. Pues. Bueno. No me genera muchas expectativas. La verdad. Son unas operaciones especiales. No podemos esperar demasiado. Pero sí podemos esperar calidad. Eso siempre. Por el lado del multijugador. Es el que yo más espero. Porque si Warfare 2 tuvo un punto muy fuerte. Fue el del multijugador. Que cometió muchos errores. La verdad. Y errores estúpidos. A mi parecer. Como el de desbalancear tanto las armas. Rachas de muertes. Meter cosas muy chetadas. Como los Kikos. Y cosas de ese estilo. La verdad. No creo que se repitan. Pero. Ahora bien. No sé si los mapas. Del multijugador. Que nos traigan. Vayan a tener la misma calidad. Que tuvieron en su momento. El típico. Favela de la vida. Village. Afghan. Wasteland. High Rise. Todos esos. La verdad. O sea. Terminal. No lo sé. La verdad. No lo sé. Y a ver. Es evidente que muchos de estos mapas. Eran remasterizados. Pero como ya vimos. En mapas. Terreno. En obras. Por ejemplo. Que lo remasterizaron. En Modern Warfare. Puedes arruinar un gran mapa. Metiendo cosas estúpidas. Como una pared. Una puerta. Una casa. Cosas como esa. Me hacen desconfiar. La verdad. Me hacen desconfiar mucho. Eso es lo que más me ha hecho dudar. Porque en los últimos tres juegos de la saga. Nos han quedado. Nos han quedado a deber. Mucho. Con los mapas. Mucho. En serio. Pero. De resto. Sin duda. Habrá mejoras. Por ahí. Escuché. Algo de un armero. Con accesorios. Que van progresando. Y cosas así. Bestialidades tremendas. La verdad. O sea. Modern Warfare 2. Originalmente. Tomó el catálogo de armas. Del Call of Duty 4. Y lo duplicó. Básicamente. Entonces. Cosas así. Son las que yo espero ver. Y aunque el catálogo. De Modern Warfare. De 2019. Ya esté. Muy cargado. Es exagerado. Es una bestialidad. No creo que dejen las armas míticas de lado. O sea. Tienen que meterle. Claro que sí. Una buena bufeada. A la Striker. Para que vuelva a ser nuestra amada. UMP45. Tienen que meter la TP9. Tienen que meter la SPAS. Tienen que meter la ACR. Todas las ligeras. En cuanto a accesorios. Yo no sé. Porque hay una línea. Que no se debe cruzar. Y esa línea. La debemos trazar. En el sensor de latidos. Aunque. Aunque. Ya teniendo el radar. Pues la verdad. No nos podemos quejar mucho. El radar. Es algo que todos utilizamos en Warzone. Decir que es guarro. A día de hoy. Eso es ser hipócrita. O vivir debajo de una piedra. Más o menos. Pero. Lo que les decía. Armas como la SPAS. Carajo. La MP5K. Todo eso del estilo. Hace falta. Y no me molestaría verlo. Las rachas. Asumo que también aumentarán. Y eso sumado a las rachas de especialistas. Va a dar mucho juego. Demasiado. Pero. Pensándolo bien. No sé si alguna racha del Warfare 2 original. No esté. En Modern Warfare de 2019. La verdad. Pero. Podrían tirar de. Yo que sé. De rachas del Call of Duty Ghost. Como. Como el perrito. El cohete Trinity. Un ataque satelital. Como el de Loki. Algo así. Yo que voy a saber. La personalización. También tiene que estar genial. Porque las skins. Las balas de colores. Y todo lo que ofrece. Modern Warfare a día de hoy. Va a estar bastante bien. En verlo en Modern Warfare 2. Y sobre el DMZ. Que es el último tema. Que se me queda en la paleta. La verdad. No puedo decir nada. No tengo idea de cómo va a ser. O sea. Es un mundo abierto. En Call of Duty. Yo quiero de lo que se fuman. Los que tuvieron esa idea. Pero bueno. O sea. Va a ser un experimento. Como el Outbreak. En Cold War. O el mismo Blackout. En Black Ops 4. Así que. Ver esas cosas. O sea. Va a tocar ver. Que osan darnos. Y por último. Por último. Antes de que se vayan. El tema del Warzone 2. Sé que el video se está alargando. Pero vale la pena. A ver. Ustedes ya saben. Lo que yo opino. Sobre Call of Duty Warzone. A ver. Es un tema complicado. Para mí. La verdad. Es un tema complicado. Porque ustedes saben. Lo mucho que me repele Warzone. Lo mucho que me repele. Por la bola de toxicidad. Que se ha armado alrededor. Que si los más grandes. Haciendo trampas. Que si. Que si. Chetos. Que si. Estos. Pendrives. Que usaban. Para corregir el retroceso. Y apuntar directamente. A la cabeza. O sea. Yo no sé. Qué le pasó a la comunidad. Creo que. Ese es el costo. De que Call of Duty. Haya vuelto a ser. Lo que en su momento. Fue. El rey de los shooters. Que. Llegan una cantidad. De ratas inconmesurable. Y que se tiran el juego. Tarde que temprano. Eso le pasó a Warzone. Con este Warzone 2. Pues dado que el anti-chip. Va a estar desde el inicio. Y ya que los estudios. Están trabajando en conjunto. Espero por Dios. Que el juego salga. Uno. En mejores condiciones. Que no tenga tantos bugs. Dos. Espero. De verdad. Que el tema de los hackers. No vuelva a ser un tema. En serio. Y tres. Pues. Lo de siempre. Va a ser un año. Espectacular. Con Warzone. Todos nos la vamos a pasar. Brutal. Van a meter armas. Mapas. Modos de juego. Eventos. La historia. Que nos quieran contar. Todo eso. Va a estar genial. Pero cuando hagan la integración. Con el siguiente juego. Ahí ya vamos a empezar. A ver las cositas. Que arruinaron al Warzone actual. Yo. Le tengo mucha fe a Warzone 2. Se los tengo que decir. Y tengo ya muchas ganas. De probarlo. Pero. Si vuelven a hacer las cagadas. Que cometieron con el Warzone original. No van a demostrar otra cosa. Sino que tengo razón. Y es que hacer un puto Battle Royale. Basado en el modelo de Fortnite. De hacer una experiencia. No tiene ningún sentido. Dentro de la saga Call of Duty. Pero bueno amigos. Esta es mi opinión en general. De este nuevo Call of Duty Modern Warfare 2. Es verdad. Que me demore. Dos días. En traerles el video. Pero a cambio de ello. Creo que les traje un video. Muy completo. Con análisis. Review. Y opinión. Por favor. Quiero que me dejen abajo. En los comentarios. Las opiniones. Que tengan de momento. Para este Call of Duty Modern Warfare 2. Y todas las expectativas. Que tengan. Preguntas que quieran hacerme. Todo. 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 Por favor. Abajo en la caja de comentarios. Además de que. Siempre. Suscribirse. Dar like. Comentar. Y compartir los videos. Ayuda mucho. A que el canal siga creciendo. A ver si algún día. Activision. Se le da por invitar. Al mejor youtuber de Call of Duty. Que hay en la comunidad. Pero bueno. Pero bueno. Ya fuera de tonterías. Muchísimas gracias. Por ver el video. Muchísimas gracias. Por ser pacientes. Y por esperarme. Y ya. Sin nada más que decir. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Bueno. Mañana no. Nos vemos la próxima. Adiós. Chau.